El próximo jueves se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera que aglutina las 17 comunidades autónomas. Un consejo que tendrá que dar el visto bueno a los planes económicos de las regiones. Cospedal ha asegurado este martes que confía en que el Gobierno de España valore positivamente el esfuerzo ya realizado en Castilla-La Mancha. Yo lo único que le he escuchado decir al Secretario General de los Socialistas es que va a romper toda posibilidad de acuerdo de pacto. Esa es la única contestación que he tenido y la he escuchado además a través de los medios de comunicación. Por lo tanto, no les puedo apuntar mucho más. Y es que Castilla-La Mancha partía de un déficit del 7,3% al finalizar el 2011 y tiene que dejarlo a finales de este año en el 1,5%. Cospedal ha manifestado que el Gobierno Central ya ha acreditado que nuestra región ha hecho bien el plan cuando ha admitido las facturas pendientes de pago a proveedores. En cuanto a la inminente aprobación de los presupuestos generales para el 2012, Cospedal no espera el apoyo del secretario regional del Partido Socialista. Y es que la presidenta de la región dice haber conocido la negativa de Paje a través de los medios. Yo espero como presidenta de Castilla-La Mancha que se dé el visto bueno al plan económico-financiero que ha presentado Castilla-La Mancha, de los cuales tenemos ya oficiosamente buenas noticias porque hemos hecho un ejercicio muy riguroso en las cuentas, muy riguroso. Y hemos hecho un esfuerzo muy importante si se tiene en cuenta que Castilla-La Mancha era la comunidad autónoma que tenía un mayor déficit de todas. Además, Cospedal ha asegurado, en relación a la situación que viven los mercados durante los últimos días, que el actual Gobierno sí da confianza y que están diciendo la verdad sobre la situación económica y poniendo en marcha reformas que la presidenta ha calificado como las más importantes de la historia de la democracia. Ahora tenemos un Gobierno de España que dice la verdad de la situación, que además está poniendo en marcha una cantidad de reformas importantísimas, la más importante de toda la historia de la democracia y además de ello son reformas que están encaminadas en la dirección necesaria para, por una parte, equilibrar las cuentas y para otra parte garantizar el crecimiento económico. Y por lo tanto yo creo que la situación es, de una manera muy significativa, mucho mejor. Castilla-La Mancha tiene que afrontar de aquí a finales de año vencimientos de deuda por valor de 50 millones de euros. La segunda región, con menor cantidad del vencimiento de deuda, sin embargo, es de las comunidades que más está pagando de intereses, al 5,6% a tres años, mientras que regiones como Navarra lo hacen al 3,6%.